Progresint Integrado 2 Competencias y aptitudes básicas, entendemos que la competencia es una actualización de la aptitud que permite a las personas adaptarse a las exigencias de su entorno actual, para adaptarse adecuadamente a ellas. Cada ciclo educativo cuenta con una guía para el padre, profesor o educador. Guía que se puede descargar siguiendo las indicaciones de la página 4 de cada libro. En la guía, se presentan una visión marco-teórica, una explicación de los diferentes tipos de ejercicios propuestos para las distintas aptitudes y competencias cognitivas trabajadas, el solucionario y una serie de consejos de propuestas de trabajo. Cada libro de la colección Progresint Integrado, lleva una lámina recortable, para visualizar los 36 patrones y poder resolver los ejercicios del caleidoscopio. Otra cartulina, al final, se recorta para obtener las piezas del triagram y poder componer con ellas multitud de figuras. Al final de los ejercicios de cada uno de los 6 tipos de aptitudes competencias, se presenta un reto que, cuando es adecuadamente resuelto, permitirá completar los 6 saltos del animal correspondiente en cada curso, superando en la última página, los 6 peldaños, para llegar a conseguir el trofeo de la calificación de excelente, visualizando y reforzando los esfuerzos acumulados. En este volumen se trabaja, atención y concentración visual, orientación espacial, disposición creativa, comprensión verbal, cálculo y resolución de problemas y fundamentos del razonamiento. Veamos un ejemplo. Descubre, y rodea con un círculo las 6 siluetas iguales. ¿Cuántos cubos hay en cada montón? De la mayoría, vemos alguna cara. Otros cubos tienen que estar aunque no se vea ninguna de sus caras. Otros cubos tienen que estar aunque no se vea ninguna de sus caras. Otros cubos tienen que estar aunque no se vea ninguna de sus caras. Otros cubos tienen que estar aunque no se vea ninguna de sus caras. Otros cubos tienen que estar aunque no se vea ninguna de sus caras. Otro cubos tienen que estar aunque no se vea ninguna de sus caras. Claracía tiene 7 años. ¿Cuántos años le faltan para tener 12 años 1? ¿Cuántos años tiene Clara? Ponlo en 1. 2. ¿Cuántos años tendrá al cumplir los 12 años? Ponlo en 3. 3. ¿Ahora le faltan más o menos de 12 años para cumplirlos? 4. ¿Cuántos le faltan? En 2. 5. ¿Qué operación has realizado? 6. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Te parece correcto? Una tarta tiene 18 velas encendidas y algunas velas se apagan. Si cuento que quedan 8 velas encendidas, ¿cuántas se han apagado 1? ¿Cuántas velas hay encendidas al principio? Ponlo en 3. 2. ¿Cuántas quedan encendidas? Ponlo en 1. 3. ¿Ahora quedan más o menos velas encendidas? 4. ¿Cuántas se han apagado? En 2. 5. ¿Qué operación has realizado? 6. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Te parece correcto? 6. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Cuántas se han apagado? 7. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Cuántas se han apagado? 7. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Cuántas se han apagado? 7. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Cuántas se han apagado? 8. Lee otra vez el problema, mirando las respuestas y comprueba. ¿Cuántas se han apagado? Gracias por ver el video